Los entrenadores vallecaucanos se refirieron a los factores que generaron las dos remontadas de la semana durante la Champions League, propinadas por Liverpool y Tottenham, los dos ingleses que mostraron solidez, buen planteamiento táctico y una fuerza mental superior a la de sus rivales. Por esa disciplina inglesa, creo que por esa creencia en los procesos, en los proyectos, en el orden, hoy la Liga Premier está recogiendo esos frutos, no solo en la Champions, estamos viendo en la Europa League. Y al final ganó, fue más el conjunto, no la individualidad. Un Liverpool que basó todo su potencial desde el grupo y faltándole las grandes figuras, o sea que más meritorios todavía. Lo que fue el Liverpool y el Tottenham nunca los viste desesperados a querer atacar y llevarse por encima al rival sin importar que se desquivaran atrás. No, Montenegro realmente son equipos muy bien organizados, tanto en defensa como en ataque. A pesar de que el Liverpool ya tiene cinco títulos de Champions y esta será su novena final, comparado al Tottenham que llega a la primera en su historia, no dan con seguridad a un favorito. Por merecimientos, ambos equipos han hecho todo para ser campeones. Ahora por cariño y por afinidad, uno quisiera que un equipo donde hay un colombiano como Davidson Sánchez, pues la pudiera obtener. Aquí cualquier cosa puede pasar, aparte que son equipos que ya se conocen, que se enfrentan en su liga, y ya saben cuál es su potencial y sus virtudes, sus valencias, y a partir de ahí yo creo que el que menos se equivoque y el que más tenga aciertos, yo creo que es el que va a ganar. Yo creo que les saca una pequeña luz de ventaja del Liverpool al Tottenham, ya. Pero son equipos que nunca te dan un resultado por perdido, y te van a pelear hasta el final. Entonces va a ser una final emotiva, y además es en caucha neutral, porque es en Madrid. Entonces hay que aquilar el balcón para ver esa final. El primero de junio será la final del mejor torneo de clubes del mundo, en el que las sorpresas han sobresalido y se espera un buen espectáculo para los amantes del fútbol.